Michael, le queremos dar este saludo, recordando a Omi como tú lo has hecho. Y Germán Olivera, eso es así, Michael Leis, Larry Harlow y Camilo Azuquita. ¡Sí, señor! Gracias divina, tú eres para mí, billetes de cien y todo bien. ¿Qué será? ¿Qué será? El amor que te tengo nunca fallará. In the middle of the night, I'll be there. Every little step that you take. Siempre tu padre, mi alma, vivirás. Omi, Omi, gracias divina. Omi, Omi, gracias divina. Every day I count my blessings. And I'm blessed because I know that I got you. En el mundo tan profundo, mi alma es para ti. Por eso Dios me ilumina. Como tú no hay igual. Michael Leis. Omi, Omi, gracias divina. Omi, Omi, gracias divina. Omi, gracias divina. Por Larry Harlow. Por Larry Harlow. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh, mi, oh, mi! Gracias divina ¡Oh, mi, oh, mi! Gracias divina ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!